Continuando amigo, adelante con Jesús. ¡Adiós, la mano también! ¡Chore, chore! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh! ¡Chiquen, chiquen, escúcheme! Tengo una camisadera Hoy mi amor está de bruto Hoy llevo en el alma una pena Y es por culpa del gran De tu novio Así que ya tú no me quieres Es el lobo que me le duele Yo tengo una camisadera Y una pena que me duele Al parecer que se me duele Y fue pura florita tu mentira Que maldita me lo sentí a ti Y algún día tengo que No me voy a caer de beber Más lejos de tu amor Yo quiero morir un mundo Y lleno de dolor Respire ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo una camisadera Vaya, venga, 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 venga con mi cabeza lo que lloró es tu poa gloria hoy no es sangre pura pero tú puedes ponerte lo que no llega ni siquiera fuese a ser ya y yo voy a la jareta abierta y tus dos nalgas en la puerta para que vayas y te guste y te pongo de vez de tu mentira que para ti te apagó y llévate a tu mamá llévate tu hermana se queda tu hermana se queda no meiz, tú te quedas diecisiete dedos maldito abandio y se ve que tu te guste yo soy te pongo y me acercan y me acercan y me acercan y la meca cinti y la maya y la maya y la maya y la maya Yo quiero la camisa que la gente hace... ¡Flip! 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 ¡Vamos a dar mato! ¡Oye, oye! ¡Qué mando! ¡Ya! ¡Lindo! ¡Mirales! ¡Mirales! ¡Están en asiento! ¡Están sentadas! ¡Hasta un poco tomado! Es para agarrar el balón y venir a cantar, ¿no? A ver, cuidado. ¡Mirales! ¡imetros delfilo! ¡Mirales! ¡Mirales! ¡Nos vemos en sus ricas. ¡Suscríbete al canal. ¡Vamos a YouTube y diğer señor ¡Mirales! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Contigo me llamo! ¡Qué dolor! ¡Tú me leen al viento! ¡Y a tu corazón! ¡Y a tu corazón! ¡Y a tu corazón! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me pensar! ¡Que no voy a ser yo que vas a parar! ¡Ay, sí! ¡Eso se nos presenta cuando me lo quise! ¡Jala vas a venir a vivir sin ti! ¡Lo peor es que voy a entrar y compré en mi sin ti! ¡Ay, qué dolor! ¡Que no voy a saltar y compré en mi sin ti! ¡Conmigo no voy a dejar… ¡Eh, eh, eh! ¡Oyes! ¡Oyes, oyes! ¡Oyes! Pese a que subo la mesa de campo. Pega atrás. Pega atrás. ¡Pega atrás! Se la manda hacia abajo. Se la manda a fondo. Agarro mi mierda. ¡Ande! 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 ¡Dime la sangre! ¡Qué simple! ¡Si te veo una vez que te vayas, Esa señora, que es nuevo, que ahora, yo digo... Ahora se lo digo, yo digo... Y hoy cuando voy a pensar Que no voy a hacer lo que vamos a amar Esos celos me hacen tan independientes Cada vez a pedir a mí sin ti Lo peor es que muy tarde compré la decisión Contigo teniendo un mundo y no perdí Contigo teniendo un mundo y no perdí Contigo teniendo un mundo y no perdí Hasta tu hermana la perdí ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué lindas! ¡Gracias! ¿Alguien me puede regalar una semilleta? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo quieren! ¡Gracias! ¡Nos estiramos! ¡Ahora es con el hombre elástico! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Ahorita voy para allá! ¡Con mucho gusto! ¡No! ¡Está bien! ¡Son solo servilletas! ¡Vamos a cantar otra canción del disco! ¡Yo quiero que la verdad sepan que el disco está muy bonito! ¿Qué les digo? Yo la verdad no me imaginaba que... Que... Bueno que era solo para mujeres Yo de hecho venía a una despedida soltera Dígame Dígame ¿Su servilleta? ¡Oh! ¿Cuál va a ser? Pues tengo varias La que está más sudada ¡Oh yes! ¡Oh yes! Con eso tiene mi ADN para toda la vida ¡Oh! ¿Mi teléfono? Pues ahorita se lo conseguimos de volada ¿Qué dijeron? Encantado Y mi teléfono privado ¡Cuidado! Hasta el Nextel 01800 Mauricio ¡Ah no! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ah mentira! Todo el mundo llamando ahí ¡Puros hombres! ¡Puros hombres! Hola Mauricio Me llamo Roberto Que ajusta los pantalones Es parte del show A mí me obligaron a ponerme estos pantalones Generalmente no uso pantalones tan ajustados Es casi Es lo contrario Para que sacude el bote Y para que mueva el bote Que me los quite No, pero de ahí sí se ríen Ahí sí es cierto Adelante Jesús por favor